Buenísimas noches, hermosos, ¿cómo están? Ya miércoles, qué bárbaro, estoy rodeada, ahora sí, mira, pura, ey, este anda caliente, ey, este anda caliente, ey, algo me quiere hacer, que te hablan allá, amor, te hablan allá, a que te pegues más para acá, papi, yo te jalo de aquí en la piernita, vente para acá, hoy está con nosotros el grupo, ¿qué pasó, güey? Conjunto, pero no estaba terminado, es que yo soy un pendeja, dilo tú, pues, no es cierto, es mi programa, chingada, es que te agarre comiendo, ahí con la paletita, está con nosotros el conjunto, y la duración, para eso era, hijo de su chingada, qué bárbaro, pues ya estamos por acá, mi amor, transmitiendo en vivo a través de Carolina Show, oye, hay que compartir, mi amor, a ver si traes datos, si acaso traen datos, no, tú sí, para ti, tú sí, Antes de continuar acá, vamos a recibir a toda la gente que ya se está conectando, y por supuesto, para que se presenten, quítate la máscara tan precioso que estás, mi amor, miren nada más, voltea la cámara, voltea la cámara, mira, oh, no, 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 ni madre, ven para acá, ¿cómo no? No, preséntate, amor, es más, a todos les va a dar beso, eh, nombre mi amor, Luis Núñez, primera voz y animación de Conjunto, Luis Núñez, ¿casado o soltero? No, casado, ah, valió madre, ya era tan emocionada que andaba, regresa al pinche beso, ándale, no, regresamelo, ¿cómo no? No, dámelo, eso, y por acá, ese güerito precioso, mira nomás, atraí porra, la porra del güero, ¿cómo te llamas tú, mi amor? Me llamo, Elma, estás mamón, es muy vieja esa, preséntate, mira los deditos que te, ah, imagínate los llenos de vaselina, papi, sí, 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 queda, mi amor, nombre completo, mi amor. Luis Fernando Robles Peralta, más despacito, pinche lengua arrebatada que tienes, Luis Fernando, Luis Fernando Robles Peralta, ¿y qué tocas, amor? El acordeón, el acordeón, el grupo de la duración, vente para acá, amor, el baterista precioso, ¿qué, mi amor? Oye, no parece la transmisión, no parece la transmisión, tú ahorita, espérate, te estoy chingando, pásame para acá, amor, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre es Saúl Rendón Valenzuela, tengo 20 años, ¿ah? No mames, oye, pero este no está ahí porra, qué gachos son, sí, señor, yo estoy de rancho, la tuba esa, es la tuba esa, la tuba era, así, a ver la tuba cómo era, ando de esa finaón, ¿cómo fue? Me imagínate, por así, mi amor, y por acá, este precioso, ey, 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 y qué mayatee, qué mayatee, qué merda mayatee, se supone que el J soy yo, mi amor, ¿cómo te llamaste tú? Oye, ya estoy transparente, wey, espérate, es que pues, mi hijo, ¿cómo te llamas tú, mi amor? Yo me llamo Juan Montañez, toco el saxofón y tengo 16 años de edad. Ay, 16, limar, beso, ni madre. Este MP, 16, tienes, mamón. Pero ahorita le vamos a decir algo con lo que él cuenta que muchos de ustedes que están viendo no, mi amor, es un atributo precioso. ¿Quieres hablar un poco de eso ya? No, no, no. ¿Qué tiene? Y por acá, mi amor, ¿cómo te llamas tú? Enrique Morquello, hoy toco el bajo eléctrico, tengo 21 años, aunque parezco 19. Pues si no, ya por lo de todos los bien chingados se las voy a echar, ¿no? Oye, allá anda jugando al transparente aquel de arriba. Es que traen un traje morado con verde, pues por eso se ve un poquito transparente el de atrás. Yo también. Mira nomás. Ándale, vuelta, mi amor, vuelta. Oye, se cree zombi ahora. ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! Oye, oye, tenemos un invitado especial que nosotros trajimos porque el morro se lo merece, se lo ha ganado y es mayatísimo. ¿Quién es? Pepe, trae lo trae. ¡Ven para acá, mi amor! ¡Ven para acá! ¡Beso! 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 Oye, Pepe, ven para acá, amor. Siéntate aquí, no hay silla, pero está en mi pierna. ¿Cómo que querías venir, Pepe? No, yo no quería venir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven para acá! ¡No te levantes! ¡A huertas, a huertas! ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué querías venir? ¡Mira el pinche corazón! ¡Beso! Bueno, abajo, tócalo, a ver el ojo. O sea, ya me ignoraste, me hiciste un lado. Pues es que no quisiste que promocionáramos tu atributo. Pero hoy está muy temprano, pues. Oye, espérese, espérese, me falta uno. Acá está el más pequeño. Ángel Martínez va a ser tu primera voz, 17 años. ¡También 17, no! también chiquitos oye mi amor bueno cuánto tiempo ya de conjunto la duración hoy ya tenemos un año y un mes un año un mes apenas pues suena muy bien mejor la verdad ya muy conocidos ayer me llegó un mensaje a la página de carolino show de una muchacha que me decía consiguen un vídeo de esos muchachos que ella lo sigue desde allá mi amor yaritza para que le manden un saludo un saludo para yaritza hasta guaymas no vamos pero pero qué es hasta guaymas sonola y ahorita vamos a estar platicando con los chicos de conjunto la duración y nos vamos a poner unas dinámicas que quieres bueno tú vas a escoger porque tú eres el más desmadroso estos dos ustedes van a decidir cartas toques besos o mamá ah queremos queremos cartas de amor porque lo pasado lo único que te voy a decir que no son cartas de amor es un jueguito que estamos a hacer por eso te estoy dando a escoger qué quieres pues ya me da miedo todo pedir mejor lo que quieras pues ya que entonces mamá todo lo que quiera ya jajajaja que tienes morquecho te veo muy serio amor oye antes de continuar oye 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 no oye estas comando porque trabajar hace rahat pesa de burro es ya no lo Con el acá, con el acá Duérmanse ¿Cómo chingan estos dos, loco? Ay, quédense, hijo Ey, ey, despierta, despierta Es que mi amor, es como con más placeres ¿Sí me entiendes? Imagínate así Te lo sabe de memoria él Échale ¿Para quién trabaja? Él me va a calentar y tú vas a comer Oigan, en redes sociales ¿Cómo los encontramos, mi amor? Estamos como conjunto de la oración Ey, no te pregunte a ti ¿Puedo dar mi versión? Claro que sí, mi amor Estamos como conjunto de la oración ¿En Facebook? En Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas partes A ver, morquecho, ¿qué chingote preocupa? Es que está chingishing La transmisión ya salió, ¿verdad, mi amor? Ya está la transmisión Para que le digas a todos ¡Mánden, mi amor! Lo dejaste todo trabajo con el beso ¿Con el de burro? Ay, morquecho, sí Ey, los calienta ahí este, ¿verdad, mi amor? Entonces, morquecho, ¿todo bien ya? Todo bien Continúa, precioso En todas las redes sociales Estamos como conjunto de la oración Instagram, YouTube, Facebook ¡Youtube! ¡Metro Flow! ¡Metro Flow! ¡Metro Flow! ¡Metro Flow! ¡Metro Flow! ¿Dónde andaría en el kinder? ¿A la página donde andaba este? En... ¿Cómo se llama? Pasamos los videos por Inflarrojo también Ah, ok Muy bien, muy bien Oye Hay que hablar sobre algo Que tengo por acá Porque me dijeron que uno de ellos Está más o menos así ¿Por qué, chau? No, es que este ya es conocido aquí en el programa Pero le estaban haciendo promoción A uno de los chicos Es más Se lo vamos a dejar a la gente ¿Quién de ustedes? O bueno ¿Cuál de ellos creen ustedes? Que está así más o menos Vamos a hacer votación Ahorita vamos a... A ver Veanle la cara, el morquecho Le queda este tamaño ¿Tú qué dices? Acá tenemos a mi precioso Y luego a este, véanlo No, no, tú no ¿Y ahora? No, es que mira No sé por qué me acordé de él con esto A ver, tú mi amor Veanle la carita a este ¿Quién será? Al güero Sí le entra, pero no es él El otro ojos verdes precioso Y el baterista Y tiene cara de que tiene un monca Oye ¿Número de contratación ahora sí, güero? No, yo no quiero hablar ya A ver, vámonos Mucho chingazo más de allá Bueno, bueno, bueno ¿Qué quieres? ¿Número de contratación, güero? Bueno, bueno, bueno ¿Qué quieres? Lo que quiero no me lo vas a dar Lo que quiero es tapete Oye Oye Ni tanto porque acabo de bañar 6, 6, 22, 04, 57, 65 Y con mi compañero, el dueño El representante El caimán El caimán O sea que tú eres el caimán Se la lleva en el casino Oye, güero, ya ando errando con estos pendejos ¿Dónde tienen que marcar? 6, 6, 22, 95, 46, 06 Enrique Morquecho Espérate, nos quedamos en algo Oye Mira, fíjate En el oído Fíjate la reacción que tiene El beso de burro Oye, mira ¡Hazte para acá! ¡Ay, Morquecho! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bárbaro! Bueno, vamos Quiero que me toquen dos canciones Bien perronas Tú, dime ¿Cuáles van a ser? No sé Pues la misma La misma Estúpido eres ¿Cuál, mi amor? No sé, llorarás ¿Llorarás? ¿Y tú cuál otra quieres, Morquecho? Que me quieras tocar Que no sé Ahí está, ahorita, ¿no? Tienta, Morquecho, tienta ¿Él está Prendando los billetes ¿Y cuánto cobrarnos? No, no Mira, este es ¿Este es el dinero? Sí, el bueno ¿Qué es el dinero primero? Ah, o sea Que él dio el de él Sí, pues Ese es el Ah, de pendejo O sea, yo no 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 me contesto Yo creo que estaba dormido Insistele Este número Hice una promoción secundaria Nomás le digo Ah, o sea, él es el bueno Sí, él es el bueno Yo nomás digo Qué puto eres Más o menos Sí, dalo, broma Nomás la cara, el cuerpo El caminado tiene de pendejo Fíjate La diferencia de teléfono Pues mira Fíjate el teléfono que tengo yo Pues espera Ay, no, mamá Mi amor, que hecho Ahorita te voy a sacar un iPhone Mi copa Te voy a decir Quién es el patrón de verdad ¿Quién? Saca tu teléfono, ¿verdad? A ver, amor Tú, tú Tú, 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 güey Oh, él, él Él es el bueno No, no, no Él es el bueno Este es el bueno El estado es el bueno Mira Sácalo, sácalo Sácalo No, no, pues mueve algo Porque no es normal Oye, ella que No, pues si mueve algo Oye, ella mueve algo Mueve algo Mueve algo Ay, la vida ¿Cómo es de mi sugar? Dale Dale A ver, ven para acá A ver, le acaben Vuelta 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 Oye Le entré el aire a la mujer Yadira ¿Qué opinas de los sugar daddy? Muy bien Profundo tu comentario Puedes pasar para allá Bueno, nos vamos con dos canciones De Conjunto a la Duración, mi amor Váyanse pa allá, amor Que yo estoy hoy, papi Pero me la tocas bien, gordo Y ahorita que regreses Vamos a hacer algo tú y yo ¿Te parece? Dale, pues No, no, no Me van a calentar Y luego, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir así Bueno, ya lo sabes Hoy, Conjunto a la Duración Aquí en el show de Carolina Miércoles Todos los miércoles A las 8 de la noche Compartan la transmisión Hay que escuchar tocar A estos muchachos Que tocan con todo, mi amor Así que quédense con nosotros El programa apenas va empezando Un beso para toda la gente Que se está reportando En la transmisión Ahorita voy a checar Los saludos y mensajes Y recuerda Si te quieres anunciar En este espacio Ahí está el número Alex Ponme el número, mi amor 622 123 54 82 Vámonos con esto De Conjunto La Duración Vamos a enviarle Este día por nombre Llóralas Y dice más o menos Así Conjunto La Duración Llorarás Desde el corte Sufrirás Si no te cuerdes De mí Pregunté Que si eres Volver No seré Limpamente El heredador Recordarás Esta canción Añorarás Nuestra vieja canción El amor Es una felicidad Y nunca más Estará Junto Porque las cosas De la vida Siempre llegan Y lastiman Porque te piensas Que las tienes Y el esfuerzo No te olvida Porque las cosas De la vida Siempre llegan Y lastiman Porque si no sabes Cuidarlas Te conviento Y te lastigas Cuídas Siempre tu amor Y lo tendrás Y así Suena Conjunto Con un sabor Con un ritmo Con un sabor 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 Llorarás en los festejos de mí, sufrirás cuando te cuelden de mí Según ti quisieras volveré a ser mi bandera del perdedor Recordarás nuestras maravillosas, añorarás nuestra vieja canción El amor es solo una felicidad y nunca más estará junto a ti Porque las cosas de la vida siempre llegan y lastiman Porque te piensas que las tienes y después solo te olvidas Porque las cosas de la vida siempre llegan y lastiman Porque si no sabes cuidarme a ti con piel tú y te las quitas Cuida siempre tu amor y lo tendrás Seguimos esta noche Avanzamos, te llaman, yo te invito a bailar Puro ritmo, puro sabor, conjunto a la duración esta noche Sigue, sigue el ritmo Pero con saborcito y rico Yo sé Y esta fiesta está empezando, las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Yo te invito a bailar, yo te invito a bailar Yo te invito a bailar, 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 yo te invito a Las paredes no llenando Solo yo soy el plan Y ven, amigas, aquí estoy Y vamos a bailar Esperamos el amor y para gozar Hasta la amanecer No te vayas a cantar, ven a mí Y el baile va a comenzar Ya te pido a bailar Ya te pido a bailar Ya te pido a bailar Te acúntame y dime que sí Rico, rico, carolino Yo soy Alas, que estén un Que rico, mi papá Y aquí estoy Y vamos a bailar Preparados y ya voy Para gozar Hasta la amanecer No te vayas a cantar, ven a mí Y el baile va a comenzar Ya te pido a bailar 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 Uh, 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 que cortame Dime que sí ¡Ay, qué bonita canción, mi amor! ¡Qué barba! Oye, pero antes de continuar... Mira, está calientito, mi niño. ¿Estás cantado, bebé? ¿Eh? ¿Estás cantado? Sí. ¡Ay, precioso! Mi amor, yo quiero hacer algo contigo. Suelta el palito este. ¡Suéltalo! No, pero ese no lo puedo soltar. No te levantes. Siéntate ahí, mi amor. Te voy a ocupar. Ven para acá. Quiero que me abraces. ¿Qué? Por la cintura. Pero bien, pégate a mí. Juguemos tantito a los espadazos. ¡No, es en serio, mi amor! ¡Qué simple! Claro que soy... ¡Juin, juin, juin! ¡Mande! ¿Qué pasó? A ver, ¿qué tienes? Hay desniveles aquí si juegas con él. No te preocupes. Ven para acá, mi amor. A ver, voy a hacer tantito este para acá. Ven, así para vernos de cerquita, mira. Abrázame bien, bien. Acércate. ¡Ay, mi hijo! ¿Qué traes aquí? ¡No te muevas! Espérate, mi amor. Te voy a hacer una propuesta. ¿Qué playa te gusta a ti? En San Carlos. En San Carlos. ¿Pero cuál de San Carlos? ¿A cuál? ¿Hay muchas en San Carlos? Pues cualquiera. San Francisco. Muy bien. Son las tres de la mañana, bebé, ¿ok? Volteate hacia arriba, hacia arriba. No, no te voy a hacer nada que no quieras, ¿ok? Voltea para arriba, pero pégate a mí y abrázame bien por la cintura. Eso, así. O donde iba la cintura. Ahora voltea a ver las estrellas, mi amor. Hay un chingo de estrellas ahí arriba, ¿ok? Y a un lado de nosotros, mi amor, hay una fogata, ¿ok? ¿Con qué se mantienen prendidas las fogatas, bebé? No, con palos. Ajá. Tú y yo la vamos a mantener encendida, ¿eh? No te muevas de aquí. Me pueden tocar algo bien romántico, por favor. Bien romántico, así, cogelón el pedo. Baila junto contigo, mi amor. Quieto. Siéntelo, voltea hacia arriba, así despacito, ¿ok? Y a las tres, mi amor, tú y yo, nos vamos a ver de manera penetrante, ojos con ojos, ¿eh? Una, dos, tres. No dejes de observarme, no dejes de observarme, así. Sigue bailando. Ponte serio, ponte serio. Cara enamorada, así. ¿Ok? Y a las tres, papi. Frente con frente, ¿eh? No dejes de bailar. Una, dos, tres. Vente para acá. Síganle tocando, mi amor, síganle tocando. Mueve más. Eso, eso, así, así me gusta. Eso. Y a las tres, bebé. Nariz con nariz. Frente. Una, dos, tres. Nariz con nariz. No, no. Espérate, espérate. No te puedes separar. Ven para acá. Es por tus fans, es eso. Ven para acá. Ay, chiquemazón, wey. Abrázame. Mira, le están sudando las manos, wey. Nariz con nariz. Aquí, así. Síganle tocando. Y a las tres, mi amor, vamos a morder esta paletita al mismo tiempo, ¿eh? Así. Una. Dos. ¿Cómo te sientes? Espérate, 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 espérate. Estás caliente, ya. ¿Todavía no? Síganle tocando, lo voy a calentar un poquito más. Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando. Sigue bailando así. Siente mis caderas, siéntelas, siéntelas, así. Recorre las, así, baja, sube y baja, sube y baja. Eso, papá, ándale. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué, mi amor? Espérate, ¿qué tienes? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué tienes? No, nada, ando nervioso. Me pone nervioso. Me pone nervioso un poquito. ¿Qué pasó, mi amor? Me pone nervioso. ¿Qué pasó? Yo agarra el micrófono. Aquí agarra este. Se me cayó un peso. Se me cayó un peso. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ven para acá, todavía no terminamos. Aquí. A las tres la mordemos, ¿eh? Una. Dos. Nos las tenemos que acabar, ¿eh? Ahí está. Tres. Oye, espérate. Oye, este pendejo está. Se muerto, cae una llana. ¿Qué, mi amor? Está bien, Juanito. Oye, pero ahí se demuestra qué tan mayates son los de conjunto la duración, mi amor, ¿eh? Del uno al diez, ¿qué tan mayates son? Veinte. Así es, mi amor. Oye, toquenme otra remangada y ya nos vamos para adentro. ¿Cuál va a ser? Ah, güey, de pendeja no tengo un pelo, güey. ¿Cuál va a ser, mi amor? Sí, un día en danza. ¿Cuál? Tritriqui, tritraca. Para que la veas. Ah, espérate, no puede ni hablar. ¿Cuál? El tritriqui, tritraca. Tritriqui, tritraca, con conjunto, la duración. Continuamos. Te va a gustar, a ver. Onos. Un, dos. Tritriqui, tritraca, tritraca, tritriqui. Tritriqui, tritraca, tritriqui, tritraca, tritraca, tritriqui. ¡Oro, buen año! ¡Pasando en todo! ¡Un día! A la reina, a la princesa, a la cosestidad. Dicen que la mona es de lengua brava. Dicen que la mona es de lengua brava. Es como una sierra pa' guardar marido. Habla del vecino y habla de la nada. Y al caer la noche se pasa en pijama. Tritriqui, tritraca, tritraca, tritriki. Tritriqui, tritraca, tritraca, tritriki. Dicen que la mona es de lengua brava Es como una sierra pa' cortar maridos Habla del vecino y habla de la nada Y al caer la noche se pase en piñama Trigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Tri 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 eso, ahí quedamos, ahí quedamos con las melodías André pues claro que sí Le enviamos por acá el tritriqui tritraca Para todas las chicas Conjunto a la relación por acá en esta noche Carolina Show Vamos a enviarle otro de los temas Con muchísimo gusto Esto que lleva por nombre Baila, baila mi cumbia Lo mando a decir Y dice Ahora sabe que la encasita Compartiendo, compartiendo Con el beneficio de mi voz 101.9 Ay, me dice Es un diapero porque es muy bailador Me gusta bailar tomado Bailando de medio lado Y chamacas de amor Ay, 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 ay Me dice Es un diapero porque es muy bailador Me gusta bailar tomado Bailando de medio lado Y chamacas de amor Ven a bailar que ritmo Ven a gozar que es rico Y muévete pa' allá Y muévete pa' acá Disfruta la cadencia Que bailando tú estás Ven a bailar que es ritmo Ven a gozar que es rico Y muévete pa' allá Y muévete pa' acá Disfruta la cadencia Que bailando tú estás Pero con sabor Pero con sabor A la 101, mundo 1 Ahora más chingada El saludito de esa noche ¡Uno! Ya, solo, solo Esta noche a bailar todo el mundo ¡Voselo chiquichita! ¡Voselo chiquichita! ¡Voselo chiquichita! ¡Voselo chiquichita! ¡Voselo chiquichita! Me gusta bailar tumbado Bailando de medio lado Y chamacas de amor ¡Ay, ay, 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 ay! Y seré cubriampero Porque es muy bailado Me gusta bailar tumbado Bailando de medio lado Y chamacas de amor Ven a bailar que ritmo Ven a gozar que es rico Y muévete pa' allá Y muévete pa' acá Disfruta la cadencia Que bailando tú estás Ven a bailar que es ritmo Ven a gozar que es rico Y muévete pa' allá Y muévete pa' acá Disfruta la cadencia Que bailando tú estás ¡Ven a bailar que es ritmo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! Buenísima canción de Conjunto a la Duración que nos tenemos aquí tocando en vivo y qué bárbaro hay muchos saludos para los muchachos para las princesas de la duración también para las traicioneras del Conjunto a la Duración dice para Adel y Valdés reinas de Conjunto a la Duración se escuchan chingones mis favoritos mis mejores mis número uno ¿Qué fue lo que me arrimaste, güero? Dice por acá Gerardo Valenzuela Arely Valdés también le mandamos el saludo ¡Ay, lento, Samatego! No, no le vas a entrar ¿A cuál? No sabes ni qué, güero Espérate No, mira La última vez que le entré se me puso la mano así por un lado ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tú vas a hacer lo mal que le vas a subir y bajar ¡Puah! ¡Puah! ¡Claro que sí, no! Conmigo se pasó en delanda la última vez ¡Desde cero se fue las agoses! No, ahorita vamos a arreglar eso ¿Qué pasa, mi amor? No, ahorita con el micrófono O sea, yo lo hago, yo lo hago Todo bien, ya está Dice por acá ¿Qué onda, Carolina? Mandemos un saludo para el pescado Tú ya sabes cómo, pescadito ¡Ah! 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 ¡Puah! ¡Puah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ve está con premio apretadito, amor! ¡Mmm! ¡Puah! Oye, un corte, un corte, un corte Tú córtamelo, tú córtamelo ¿O yo te lo corto a ti? Sí, yo, yo, yo A ver, güerito ¿Cómo quieres el corte de atrás? ¡No, no, no! ¡Ah! Yo lo hago todo ¡Sí, sí, güey! A ver, güerito ¿Cómo quieres el corte de atrás? ¡El Chilango, el Chilango, el Chilango! ¡Cómo chingas! ¡Déjame ser Chilango! ¡Uno, no mames! ¡No, ni más! ¡No te voy a hacer nada! Dice por acá Fernando Valenzuela ¡Ay! ¡Salud! A Lupita Ruiz Encina Saludos a Luis Dice por acá También Guapo Luis ¡Ah! ¡Pinchi Luis! ¡El mamá y él! ¡Aah! Ahorita las perdiste todas, mijo Después de las que acabamos de hacer ahorita tú y yo También dice Son las que van a tocar en la 15, compadre Adrián Cano Dice Aguas, salieron como ustedes ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? O sea, en Mayates, pues ¡Ah! 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 ¡Menos mal! ¡Me pasó el chilo! Oye, mi amor ¿Cómo nace Conjunta la Duración, Marquecho? Eh, cuente que estábamos en un hospital ¡MORQUECHO! Eran en un hospital encima ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces te resalta Que estábamos yo y mi compa Fernando aquí El dueño ¿El dueño? El dueño, el dueño, el dueño Ajá Y dijimos Hay que hacer un grupo Algo Pero ¿de dónde? Por nada Entonces estaban platicando Y saldó la idea así No, 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 yo te la cuento bien Algo diferente A ver, a ver Es que estábamos Estábamos yo y él, ¿no? Estábamos en un casino El burro por delante De maquinita ¡Ay! Besos de casino Bingo, 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 bingo Estabamos en un casino Y en ese día perdimos Llegamos a las 3 de la tarde Y eran las 3 de la mañana Sin dinero, sin nada Estábamos devastados Estábamos, ¿no? Y pues nada, que mira Que no sé qué Empezamos Nos trajimos dinero Fíjate porque lo hemos perdido Y de la nada Y dice este vato Y si hacemos un grupo Me dice Jalo, le dije yo Jodidos estamos No, primero le dijiste que no Que no, que cómo Ah, primero le dijo que no Primero le dije que no, sí es cierto Estábamos en una agrupación antes Ah, ok, ok Estamos en otra Y le dije, no, pues cómo no vamos a salir Y tenemos lana aquí Le decía yo Y no sé, este vato No, si se va a hacer Hacemos así, así Y pues, mira No sé, le dije como el Cholo ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La neta, compa La neta, güero Ya meten hasta el culo, güero La neta Oye, espérate El Cholo del 8, este vato El Cholo del 8 El Cholo del 8 El Cholo del 8 Oye, mi amor Lo interesante aquí Es que dieron el paso Porque ahorita está muy difícil Que una agrupación Pues tenga trabajo Porque hay muchas Pero la duración entró con todo, ¿verdad? ¿Cuál crees que fue el secreto, mi amor? ¿O qué dijiste tú? Por ahí era Aparte que están bien chulos Pues fueron muchas Sí, es un desfismo Decidimos reclutar gente, ¿no? Y sí, son reclutos Pensamos en hacer un grupo diferente Como le digo Más chiquitos Prestame atención Porque este güero Me está sacando de onda Carismáticos Bailadores Bailadores Y sobre todo eso Que también bailan Y todos bailan La mayoría cantan ¿Se llevan bien? Sí, claro Porque yo les voy a decir la verdad Hace para acá, mi amor Te me estás durmiendo tú Yo les voy a decir la verdad Ahorita que llegué Le dije Estos chamacos son un desmadre Siempre están así Ajá De hecho Cuando vamos de viaje Es lo peor ¿Por qué? Si tú traes un hoyito Así era un hoyito No sé En cualquier parte de la ropa Cualquier parte Ya sea el traje Ya sea el traje Te lo agarran y Te truenan Calcetas Bóxer Camisó Hasta la camiseta de un grupo De todo O sea que todos Se han roto el hoyito uno con otro Sí Ajá Por más chiquito que lo tengan, papi Oye Dígame Este anda con toque, papi ¿Qué quieres? Es que se siente la vibra aquí atrás Huele a mayate Oye Y ¿Cuál es? Tú cuéntanos, mi amor La mejor anécdota que tengas de conjunto la duración Esto que llegas a hacer Esto estuvo bien chingón lo que nos pasó Pues Acércate más No pues Son muchas ¿Pero una que te acuerdas? Que acá Chila, chila No sé No mames Esto es lo que reclutaste Ya me acordé A ver O sea que resulta que una vez fuimos a Naco Está buena porque ya se rieron todos Mira que paso es Naco Íbamos 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 a toda la máquina para allá bien emocionados Jugando todos cartitas Íbamos jugando a las cartas del amor De que la baraja ahí De que tu tía ahí Y resulta Y resulta Y resulta Y resulta En medio de la nada pues ahí Yorga ámbandapio Con árboles arregolados Es como lo hermosillo que es Resulta que ahí Pues valió De repente Íbamos tirando humo y no eran pedo Pues nos quedamos tirados Uy que chingón lo que les pasó Si quieres que te cuente Todo el programa Pero tienes que hablarlo así Pero bueno pues Está llorando según Y resulta que nos quedamos tirados Y pues Ahí en medio de la nada O sea que íbamos a hacer No había señal Cuántos kilómetros tuvieron que recorrer Y yo y mi compañero Fernando aquí Digo no pues vamos a caminar para allá Para ver donde agarra la señal Y pues nos fuimos caminando Y íbamos caminando acá Y parando Y dije yo y pedía raite acá Y un bato a los hilos así Y pura de esa Y nosotros no vamos a pedir Le decía yo no todo bien Pedía No pues todo bien Y el otro le pedí No pues todo bien No pues aquí estamos jugando Y más adelante Ya por ahí al kilómetro Kilómetro 3.5 800 Venía un carrito Un carrito No Chiquito Zapatita Y pues yo dije pues La tercera es la vencida Y se paró Y nos preguntó ¿Qué? ¿Ustedes son los de? Los de que te han tirado allá Sí Aquí venimos caminando Le digo Súmate todo bien Y nos 190 por hora Llegamos así Pasábamos una curva Y Pfff Llegamos para allá Y si daba vuelta para allá ¿Cómo le hacías para allá? Pues para acá Y nada Y ya todo bien En su modo Llegamos con bien Gracias a Dios Y 190 kilómetros Pero llegamos al evento a tiempo Resumido Se lo voy a resumir Resúmeme Bueno pues Resulta Que nos consiguió camioneta Llegaron por nosotros A Cananea Y todo eso Llegamos a Naco Todo bien Llegamos a Naco Empezamos a tocar Y tronó el baile Nos tronó Nos tronó ¿Iban por la puerta? Entramos por la puerta Sí Y de cuenta De que ya Y después De hola No que le damos Raíte para Cananea Todo bien Nos van a raíte Ya es ganancia Nos devolvimos Llegamos a Cananea Unos camiones Los peores que hay Que nos dijeron Ahí están los peores Ahí está la comida Y ahí vamos En el chihuahuense Nosotros Los señorones Y pues cuenta Que estamos En el gran torneo De poca Jugando nosotros Todo el mundo Dormir Otro acá Jugando el baraja Yo me tomé Una foto En el camión Gracias a Dios Ya a descansar Y eso no es todo Y llegamos A Imuriz Y nos bajamos A Imuriz Y nos bajamos Y pues ahí te encargo Y yo con el acordeón Aquí Con una cosa Caminando por calle Como unos tres kilómetros Caminando por las cosas Nos pusimos de cuenta La tejanita Cada uno Tengamos el traje Y con el instrumento En la vaca Y todo así Y buscando el hotel Más barato Porque nos había Tornado el baile Que vamos a hacer Y si llegamos ¿Cuánto cuesta el cuarto? No pues como lo quieres Donde barren Sí ahí Tenían las cosas Pues todo bien Dijimos El cloro vale más El olor No hay pedo Nos quedamos ahí No, ya estás acostumbrado Al olor a clorita Y si, todo bien Llegamos ahí ¿No? No, me chingaste Me chingaste Me chingaste Me chingaste Fija tú Y me levanté en la mañana Con todas las pilas Porque el torneo Terminó hasta las 7 de la mañana No dormí Me fui Y no, que fui Para donde estaba el carro Tirado Y resulta Resalta que fui Me caí en un charco Pues también Ya estás impuestando En el lodo ¿Cuándo vamos a poder Hablar bien? Ah, espérate Espérate Y Simón Ya todo bien Nos levantamos Sobraron 200 bolas Para el desayuno Todo bien Ya chingamos ¿Qué desayunaron? Unos Sabe cómo se llamaban No sé qué era Pero lo comimos Había queso y tortillas No sé qué Tortillas no sé qué había Y de repente Mi carnala Ya consiguió Un contacto Que iba un vato Que no iba a raíz Y yo pues me imaginaba Una hammer Y que va llegando Un constructor De los acá Ahí te vamos atrás Oye De los trabajadores Ahí te vamos atrás Y a la mitad Y a la mitad El camino No llovió Y cuando No, no, no Por a los 500 Espérate Ibamos acá Y nos pusimos una bolsa Cada quien Sacó el monedero Ahí Para sacar Cada vez pedí 10 pesos Y traíamos 210 pesos Y nos resulta que con el aire Pues salieron volando los 200 A la madre Neta Es peligro Neta Oye Y nos dejó en el enadino Y nos bajamos No, que aquí no es la parada Y íbamos caminando por todo Allá Íbamos con todas las cosas Y llegamos a pedir Fiado al tufeza En vez de ir triste en el camino Cuando nos iba lloviendo Agarrando Es que la actitud Es lo que cuenta No, pero espérate Lo triste Es que cuando íbamos caminando A la tufeza Allá en Santana Y había muchos trailers Y entonces un trailer Empezó a dar reversa ¿Qué te hagas? Porque tú le dijiste Y eso ya es que hace los trailers Cuando Ah, que dice Los sensores Cuando va para atrás Y yo dije Ya traía toda la validez Viva el pobre Empezó el Titanic Y pues Dice por acá Qué locos están Andrea Araujo S.P. Dice Por el día de Yasmin Jaja Jai Saludos mis corazones Un cojedero Traen ustedes Hola Eres tú Pero yo sí lo acepto ¿Traes un cojedero sí o no? Yo no Soy virgen Por qué hecho ¿Tú qué me dices? Sí Pues Sí, sí Lo mismo Lo mismo Lo mismo que él O lo mismo que yo No, lo mismo que él Hasta la vocecita Le temblan Porque he hecho Bueno Ahorita vamos a seguir Platicando con los chicos Pero antes El reto de los toques Mi amor Tú vas a ser primero Pero No, no, no Sí, cómo no Pero confía en mí Confía en mí Mira Siempre Siempre no hacen eso Siempre no hacen eso Siempre no hacen eso Otra cosa nueva No, mi madre Mi madre Va a ser este Porque yo quiero El que fume más Ya te gané Mira Mira Se perdió el güero Ahí está Agárramelo mi amor No, sí, cómo no Cómo no Agárralo Uno de acá No, él no Porque se pone mal El corazón Tú vas a ser primero Siempre es el primero Entonces el morquecho Por Caimán A ver morquecho Si respondes bien la pregunta Te libra ¿Ok? ¿Qué se celebra el 20 de noviembre? Acaba de pasar No se la toplen Mamon Si ya sabemos nosotros Que la hemos toplado ¿La quién? La revolución La revolución Te salvaste Está bien fácil Ya ves Si te sabe la pregunta Está pagado mamón Si te sabe la respuesta Como el morquecho Te libra No, agárrale Ahí está Está pagado Está pagado Está pagado Está pagado Está pagado Ya agárralo Primero la pregunta ¿Ok? No sale esta madre Pues está cerrado Pendejo Y él no sale Dicen Pues está cerrado Facilita Te la vamos a poner Facilita A ver Por el amor de Dios Sí, sí ¿Y qué más? Si me respondes bien La siguiente pregunta Te libra ¿En qué año Se fundó Hermosillo? No O sea Cinco No, es que no Cuatro Es que yo qué voy a saber Tres Te voy a nacer Así como tres años No, si me pasé la No, no, más fácil Más fácil ¿Cuál es la capital? Dice IMSS todavía El Estado de México Pendejo Toluca Agárrale No, no Agárrale No Es Toluca No, es Toluca Estado de México Yo dije Toluca Dijiste Ciudad de México D.F. ¿Qué significa? Distrito Federal ¿Me cierras? Agárrale Difácil Hasta qué número Del uno al nueve Del uno al nueve Nomás para calarle Para calarle Aguanta Volta a la cámara Siete Ya, ya, ya Estira las manos Estira las manos Estira las manos No puedo, no puedo Que estuvo bien fácil Tu pregunta Agárrale hermoso Bien fácil Lo que te vamos a preguntar ¿En qué mes De qué mes Son los signos Tauro? Cinco Cuatro Tres Dos Te chingaste Mayo Hasta del uno al nueve Morquecho De un cinco Llevar Ajá Oye, el morquecho A mí me aposiste hasta el tronco No, ahorita te vas a poner hasta el tronco Cinco, o sea, la mitad Ahí está Nada, nada Estira los brazos Estira los brazos No los puedes doblar ¿Qué? Ahora grita Carolina te amo Y los apago Más fuerte Carolina te amo Carolina te amo Carolina te amo Más fuerte No puedo soltarlo Carolina te amo Ya, ya Grita Carolina te amo Carolina te amo Carolina te amo Y un Espérate Y un beso de burro Que ¡Ah! 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 Estuvo bueno Qué barba Es que luego dice No, lo quieren soltar Y no se puede Pues Dice por acá No, no A él le subimos Todo A ti no No, a ti no A ti no A ti no te lo subí Todo A ver El micrófono, amor El micrófono, mijo Si no estás en la plaza No, pero le estás contando a él Pues sí, pero si no Hacen a su madre Para de cara afuera Ándale ¿Qué dices? No, es que ayer Fuimos allá al casino Y el señorón andaba allá jugando Y no nos dijo Un chinito así ¿Qué dices? El otro día fue uno y todo bien Oye, dale la chinita Y ama lo, me dijo Amacanita Y yo Almate tranquilo Dice por acá Canten una romántica Fíjate que cuando los entrevisté en Guaymas Iban todos menos él, ¿verdad? Nos pasamos muy bien ahí en la cabina Porque tocaron así con los puros instrumentos ¿Te acuerdas? Unas bailadotas, mi amor Oye, ¿cuántas canciones llevan grabadas ya, Morquecho? 300 Morquecho ¿Luis? ¿300, no, Luis? ¿Como cuántos discos? ¿Como junto a la duración? No, como la duración ¿Cantando toda la carrera? ¿Todo? ¡Sí! Oye, no mames Le tengo que preguntar con peritas y manzanas al güey Ya hemos ocho Ocho, ocho, mi amor ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo has visto la respuesta de la gente a su tipo de música, mi amor? Ahí va, respeto Ahí va, ahí va Qué profundo el comentario Ahí va, ahí va Todo bien ¿Qué besito quieres hacer, mi amor? Beso, beso No, no, o sea, yo voy a hacer un beso aquí Es más, el beso del Manos Puercas Ah, el de los dogos El de los dogos Es que ya ves que le echan capsules y agarran la mamila y la voltean y la pasan eso Este es el besito del Manos Puercas Uy, te mojaste, ¿no? No, 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 no Hasta naturalito te lo puedes Ahora, mi amor, el beso aguadito que es más largo nada más Eso no lo hacía A ver, échale, amor ¿Cómo trae? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Joder, qué no! No, güey, es que eso que dale Eso es peligroso, güey Ya que viene así ¡Ay, papi! A ver, mi amor Espérate, ven para ahí ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue? Silencio, silencio, silencio ¿Cuál fue? Es que le salió muy bien No, el apretadito es Es más, primero el apretadito Es que traigo tres niveles aquí El nivel más bajo Creo que es más para arriba o para abajo Primero grave, grave, grave No, güey, es que es eso Quieto, quieto Luego, luego hizo así como que se iba a levantar Y luego, nivel medio Esos duelen, güey O sea, está muy apretado eso El agudo Oye, no mames Hay que abrir un curso en la Casa de la Cultura, güey El último, el último Ah, todavía trae otro, no mames Me va a quitar la chamba aquí Este, güey No, no, no Sin comentarios, a madre Oye, es de los que chistás para arriba en la taza, güey Con esos Dice por acá, saludos hermosos Saludos, son los mejores Son los mejores A Rosy Pérez A Kimberly Beas Jocelyn Minjas Mijares, perdón Carolina, saludos para mí El cabeza de alguien Dice por acá No me estés sobando la cabeza, papá Saludos también al Juan y al Ángel Bueno, a todos Dice por acá ¿Qué pasó, Yadira? No, pues está chingando nomás ¿Qué pasó? Oye, oye Nomás me distrae Oye El teclado se me olvidó por allá Órale El teclado Es que se ha portado bien estúpido Él también Oye, mi amor El teclado pues me olvidó Hermoso, tú casi no has hablado Porque estás tan serio Ven para acá A ti te va a tocar Un besito Del Cholo Oh, el besito del Cholo Ah, no, pero espérate Espérate, espérate Pero es que él nunca se ha bajado al agua Con una mujer No, verá No es cierto, no es cierto El buzo Nunca, nunca Le dicen el buzo Pero el chiste es que lo hagas como cocodrilo O sea, que nomás se tome los ojitos 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 ¿Cuál va a ser, pues? ¿Cómo es? Es así Es así, güey Molosa Molosa Así Oye, espérate Hasta un pelo se le atoró A ver, me voy a morar con este Ven para acá Te tapa Dice por acá Saludos desde la colonia Ranchito Chingón tu programa Mándame un besito Para dormir a gusto Ahí está, se lo mandamos, mi amor También saluditos a Andrea Araujo Te amo, Carolina Yo también, Claudia Ramos Un beso, mi amor Algo que le quieran decir A esas chicas que tienen grupos de fans Para ustedes, mi amor O sea, que él es tu vocero Pues su pinche Güero, algo ¿Qué nos puedes decir De esos grupos de fans? Pues que las amamos mucho Y que muchas gracias Por todo el apoyo Que nos han brindado A las traicioneras A las reinas A las princesas A las consentidas A todos Los clubes de fans son demasiados Y la verdad que muchas gracias Y No, y próximamente Los jotos de la duración Voy a hacer Oye, mira el Pepe Mira que Oye, la presidenta va a ser el Pepe La administradora Y en lugar de membresía Vamos a dar membresía La tesorera La tesorera No, se me figura Que está nuevecito ¡Hombre! ¡No! O sea ¿Qué pasó? ¡Eres tú, Pepe! ¡Eres tú! Que te confundaba Perdón Me confundí Que como estuve muy tembada ¡Ay no, chavacos! Dice por acá Juanito, saludos ¿Quién es Juanito? El niño Juanito, te mando saludos Andrea Araujo ¿Qué le quieres decir? ¡Pérate! Si la tuvieras enfrente En este momento Espérate Si te la pongo muy cerquita Le darías un besito ¿Dónde? ¿Dónde puedas? Depende ¿Dónde, pues? Tú estás con los ojos cerrados Si yo te la pongo enfrente Y la pudieras oler ¿Le darías un besito? No sé No, estamos hablando de ella, mi amor De ella En la boca o en el cachete En el cachete Mi amor ¿Y por qué en la boca? En el cachete Tiene que ser para los fans Claro que sí Dice por acá Chingón la neta No sabía de este programa Saludos para los morros De su compa JD ¿Te está clavando el JD o qué? No, era No, no, oye Como el de Matrix Le hizo Ah No, 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 mira Oye, no Al compa JD De allá De Atil Sonora El viejón Era diseñador Ahí Todas las promociones El que se lo avienta Oye Y por cierto No es por nada Chingón en sus trajes También Felicidades No, muchas gracias No, es que los tienen que ver De punta A cola Todos Charolitos Ay, no, no Qué trompudo está Se me antoja Por un malumazo Este Acá No, no No, enseña el charolazo Enseña el zapato de charol Todos con charolitos Guapísimos de París Va muy peludo De los lados ¿Cómo los quieres? Desvanecido ¿Cómo lo haces? No, es que A ver, güerito De los lados ¿Cómo quieres el corte? Un poquito desvanecido Nada más Ok, güerito Siéntate aquí papi Despacito Se ve que te encanta ¿No, güerito? Y de atrás ¿Cómo lo quieres? Lo quiero Bien redondo Y la rayita Y la rayita Güerito Esta me la destroza Es amor Ay, pichivero Pero esta fue El chilango El chilango No, es que Y de atrás ¿Cómo lo quieres? No, pues así Como que dice ganar Me lo deja Redondito Pero mi marcarito Con la navaja Carmel Ay, no Pues tú Vamba, vamba, vamba Vamba, vamba Vamba, vamba Pensé que sí Le iba a nadar No, sí, pero Dijimos Y al final Y de atrás ¿Cómo lo quieres? Chilango No, pues así Redondito Nada más Y la rayita Chilango Esa me la destroza No, y no han oído El corte de peluquero Estilo tesopaco O sea, o sea De cualquier lugar De la sierra A ver, ven para acá Chiquito De atrás lo quieres Cuadradito, ¿verdad? ¿Cómo piste? ¿Qué está por acá? Ah, quieres que te lea Las cartas, morquecho Va a salir lo mayate que eres ¿Qué está? Me das más, amor Las cartas Bien Oye, mandé Y sin cartas ¿Este salió, no? Aquí me van a pasar Las cartas Ven para acá, Mauro Ven para acá Ven para acá Ah, tómate Ven, mi amor Beso 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 Agáchate Agáchate Ahí está Este es el batito En el mayate Que me ando ejecutando Últimamente Oye, corredón Te marqué tu número Y me contestó él Ah, obis, mi amor Todo lo mío es de él Todo lo mío es como Ya hace todo lo mío Lo mío es tuyo Lo mío es tuyo Y lo tuyo Me vale más Así nomás ¿Pero qué se la va a leer? A ti Hermanito Borquecho Vamos a leerle las cartas En este momento Puede decir su nombre completo Y su fecha de nacimiento Hermano, por favor Refugio Enrique Borquecho Piña El Cuco Refugio Enrique Borquecho Borquecho Piña Fecha de nacimiento Hermano 9 de julio de 1997 Toque la carta Con su mano derecha Hermano Y repita su nombre Y fecha de nacimiento Otra vez Enrique Borquecho Está nervioso Tocó el bajo eléctrico Nombre completo Refugio Enrique Morquecho Piña Fecha de nacimiento 9 de julio de 1997 Hermano Parta la baraja en dos Por favor En dos La baraja La baraja hermano Izquierda o derecha Quiere que le lea a vos hermano Izquierda que no La que usted quiere Su pedo Izquierda Izquierda hermanito Vamos a ver Voy a decir la verdad Hermano Borquecho Es lo que salga Está de acuerdo Que lo que salga Bueno o malo Les voy a decir Hermano Borquecho Usted En este momento Está soltero O tiene pareja Soltero ¿Cuál fue la primera carta Que salió hermano? Viudez Eso quiere que decir Que en su vida En este momento Hay soledad Pero Usted está tranquilo De esa manera hermanito Ha habido sufrimiento Por una mujer No llores mamón Hermano pero no hay que llegar A los extremos Usted tiene que llevar Las amistades Con tranquilidad Usted es de los hombres Que le gusta entregar Todo hermanito Entonces hermano Entonces hermano Aquí hay que tener cuidado Un joven rubio ¿Por qué te pones rojo hermano? Se puso como tomate el culón Entonces hermano Lo voy a decir hermanito ¿Cuánto quieres? ¿500? Mil hermano Es un buen hombre El hombre rubio Entonces hermanito Fíjese Te lo digo porque yo No te lo voy a decir Te lo voy a decir por el aire Sobre, sobre Si vale más Porque luego Que culo Ya apareció él Entonces hermano Usted 20 pesos Se va a salir el güero De la agrupación Hermano lo que le iba a decir Entonces Por 20 pesos Me voy a caer en los 5 Ahora hermano No es cierto mi amor No, ni madre Además hermano ¿Por qué tiene esa cara Amor que yo? No, pues ando viendo No, estoy preocupado No, estoy preocupado Hermano El güero se va a caer Por siempre Agüero Ya están con los de 500 Que parecen de 20 Y luego ¿Quién es el que más? Si, ya me di cuenta Que es él mi amor Ay, fíjale los cheques Del Bancomer Del Banjillo Entonces hermanito Fíjese hermano Que después de todo De esto que va a pasar Llegará victoria Y prosperidad A su vida hermano Hágame una pregunta directa ¿Qué quieres saber? ¿Del negro? ¡Oh no! Mira Si quieres saber Del negro Del negro hermano No, no, no Quisiera saber ¿Cuándo me llegará el amor? ¡Ah! Todos juntos ¡Ah! ¡Pinche chivo! Ah no, perdón Hermano Déjame decirle Que usted es un hombre ambicioso Lo cual quiere decir Que es un poco exigente Hermano ¿Ok? Pero Usted le llegará Muy pronto En aproximadamente Unos dos meses Dos meses y medio La fortuna y riqueza En el amor Hermanito Y usted se va a llevar Una sorpresa Usted se va a clavar Tanto hermano Y no estoy hablando De esa mujer Sino en el amor Aquí aparece hermano ¿Qué dice ahí? Arriba Tira toda la carta Joven rubia Joven rubia Dijo izquierda Quedan todas estas Pendejo Pues si dice Dice No que por fin Tira una carta Pues tiró 32 cartas Ni modo que le pegara una La verdad es la mitad hermano Ni modo que le pegara una Pero tiene que actuar hermano Con cabeza fría ¿Si me entiende hermano? Como que no me importa Si No hermano Usted Una cosa es el corazón Otra cosa es la mente Primero se piensa acá Luego acá Y luego con esto ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hermano? Para que saque otra pregunta De 500 del güero Se clavula que no es cielo Hoy agua y no me va a ver A ver Una pregunta rápido ¿Qué quieres saber? Lo que caiga Lo que caiga El carolino te va a coger ahora Estuvo buena Esto Estuvo buena noche Acá lo hice Que bárbaro Vámonos con más música Super Ah no Están muy a gusto Vamos a tocar nosotros Yo agarro el acordeón Vamos a tocar Para que venga este mi amor Vamos a escuchar Conjunto la duración Aquí en esta noche Después de que el güerito Anda de mamón y apretado No es que está en qué Ahorita que se salga Le voy a decir ¿Qué pasa con el güero? 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 Te ve medio transparentoso Es que traes verde mi amor Oh Eres elástica Vamos a escucharnos a continuación Conjunto la duración Aquí en Carolina Show Mi amor Formen los números Para la contratación Por favor Claro lo agarré Números de contratación 622-123-5482 Si te quieres anunciar En este espacio O lo que desees Aquí te podemos ayudar Mi amor Tenemos una muy buena opción Para ti Y todos los miércoles 8 de la noche En vivo El programa de Carolina Show Vámonos Conjunto la duración Adiós Vamos No te vayas Siniste más o menos No te vayas No me dejes Quédate con el gigón Un ratito más No puedo llorar Pero no aguanto Que yo te amo tanto, tanto Que yo no puedo vivir Si tú te vas Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta Yo te quiero a ti sanita Yo te amo Te quiero, te quiero tener conmigo Baby ya tú sabes Te quiero tener conmigo Pero nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta Yo te quiero a ti sanita Yo te amo Te quiero, te quiero tener conmigo Baby ya tú sabes Te quiero tener conmigo No, 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 no te vayas de los filos por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión No, no, eres tú mi vida entera No, 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 no te vayas de los filos por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión No, no, eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera No, 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 no te vayas de los filos por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión No, no, eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas de los filos por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No, 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 eres tú mi vida entera Ahora para Guayba, Sonora. A los Martínez, la Fabiola, ¡el saludo! Alejandra Montoya, número fan, sorpresas traicioneras. Y a todos los cares. ¡Dari, Dari, Dari! ¡Taclaro, Venezuela! ¡Fanquiriago! ¡Fanquiriago! En la Laguna, en la Laguna. Aunque no existe tristeza, todo se puede arreglar. Le arrimos tu compás en la Laguna. En la Laguna, música y actuar. Tienen seguridad de mar, rincuenta, borrincuenta. En la Laguna, vi en mi tierra y mi tradición. Y nuestra gente, en la Laguna. De abandonarla siempre lo haré, ahí está la frente. En la Laguna, en la Laguna. ¡Ay, Carolina! ¡Susay! ¡Puro sabor, puro hermosa nochecita de cumbia! ¡Oh, saludos! ¡En la Laguna! ¡Puro sabor, puro hermosa nochecita de cumbia! ¡Oh, puro hermosa nochecita de cumbia! ¡Oh, puro hermosa nochecita de cumbia! ¡Vamos a bailar a la jovena! ¡Por acá, Rodrigo Echerno! ¡El bendísimo Hugo! ¡Esto! En la Laguna, 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 en el sitio en tristeza, todo se puede arreglar, la rima es tu compás, en la Laguna, en la Laguna. En la Laguna, 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 siempre lo haré, alta en la frente. En la Laguna, en la Laguna, en la Laguna, con gusto la duración. ¡Esto! ¿Qué pasó? ¿Qué va? Oye, muchas gracias a Conjunto la duración por haber venido esta noche. Sí, mi amor, ya, ¿quieres otra? Otra, pero antes, mi amor, mande. La vaca loca, ya está, mi amor, pero antes, porque yo recuerdo los números de teléfono, mi amor. Ah, no, pues es el güero. Güero, números de teléfono de contratación, hermoso. Sí, muchas gracias. Cobrarte, le da vergüenza. ¡Yo quiero en este! ¡Yo quiero en este! Ok, vea. 6622045765, hay muchas fechas disponibles, todas las fechas disponibles están. ¿Y en redes sociales, güero? Conjunto la duración. Ahí lo busques, mándeme, amor. ¿Qué pasó? Dime, dime, dime. Oye, y ahí recuerden compartir esta transmisión en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche a través de Carolina Show. Muchísimas gracias a Conjunto la Duración. Y ahí están los números de contratación. Alex, por menos de amor, 622-123-5482. Y también las redes sociales ahí para que lo sigan compartiendo. Muchísimas gracias, bebé. ¿Qué vas a hacer ahorita saliendo? De nada. ¿Qué vas a hacer ahorita saliendo? ¿A dónde me invitan? ¿Eh? ¿A dónde me invitan? ¿Quieres llegar a tu casa o no? Como quieras. No va a llegar. ¿No creo que soy el mismo que aquel? Ah, sí, tócame la marcha nupcial, por favor. ¿Qué cholo? Oye, mañana encerrado. El MP, wow, wow. Carole, no le voy a hacer el cholo, ¿eh? No, no, todo bien, carnal. Es un pedo el pulmón, la neta. Muchas gracias, hermosos. Conjunto. Y nos despedimos con esto que se llama La Vaca Loca. ¡Gracias, hermosos! ¡Gracias, hermosos! La Vaca Loca ¿Cuánto lo dices? Loca El perro baila Loca Carolina lo pone Loca El perro baila Loca ¿Cuánto lo dices? Dejo venir el showtime, showtime Derecha, derecha, se mueve la patita Esquiere, se mueve la patita Mueve, te necesito una cosita Venga la cabeza y mueve la colita Derecha, te necesito una cosita Venga la cabeza y mueve la colita Mueve, te necesito una cosita Venga la cabeza y mueve la colita ¡Gracias, hermosos! ¿Que Chay Vilas? ¡Que P stando con la palmada! Todo el punto de la palmada ¿Que Pianto con la palmada? Haga waga, Haga waga Haga waga, Haga waga ¿Y se cay? ¿Que no se cay? ¿Que se se cay? ¿Que no se cay? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y así será el acierto 1.1, la bachicola La Macarota Si lo veo en la prensa, la Macarota Si lo veo en la TV, la Macarota Si lo escucho en la rata, la Macarota El punto lo dice Loca Yadira lo baila Loca El bebé lo pone Loca Gonzalo lo canta Loca El punto lo dice Compate Derecha a derecha, se mueve la palita Izquierda a izquierda, se mueve la palita Movimiento de la cintura con sít En la cabeza y mueve la colita Derecha a derecha, se mueve la palita Izquierda a izquierda, se mueve la palita Movimiento de la cintura con sít En la cabeza y mueve la colita Todo el mundo en la palpada ¿Qué pasa con la palpada? Todo el mundo en la palpada ¿Qué pasa con la palpada? Para va, para va, para va, para va Que se caen, que no se caen Que se caen, que no se caen Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Muchas gracias por todo el apoyo Que nos han brindado con tu colaboración Santa Sonora La Maña Loca Y en toda la gente Siga compartiendo con la cana de televisión Con permiso Hasta la próxima La Mañe Góndala 101.1 Compate Noel ¿Qué pasa con la palpada? Tecla Y es onda Noel ¿Qué pasa con la palpada? Noel 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 Gracias por ver el video.